PINEL RECODS Sobre perros venimos rifando Sobre loco de nos conectando Sobre raza venimos tombando A los perros que andan ladrando Sobre perros venimos rifando Sobre loco de nos conectando Sobre raza venimos tombando A los perros que andan ladrando Sobre loco yo no me equivoco La rima te la coloco Aquí te roban hasta el foco No me busques pedo que aquí le damos tronco Molonco puro morro moco Que me anda buscando Quieren que los ande tombando Con mi flow Si se apendeja con el lane En corto le robamos el show A mi nada me asusta Para partirle su madre No ocupo de juzgar Ni te pongas de frente Que en corto va el vergazo Pa' la nuca Me puse más trucha Y unos chiricuazos Le tombamos la cachucha Desde bien morrillo Ha filado el colmillo En la yeca ha demostrado Que soy bien leal a mi cuadrillo Sobre perros venimos rifando Sobre loco de nos conectando Sobre raza venimos tumbando A los perros que andan ladrando Sobre perros venimos rifando Sobre loco de nos conectando Sobre raza venimos tumbando A los perros que andan ladrando Sobre raza venimos conectando Reynosa Tamaulipas ando levantando Sobre raza venimos conectando Reynosa Tamaulipas ando levantando Reynosa Tamaulipas lo que ando levantando Te damos en la madre si tu la andas cagando Mi barrio bandido donde me la paso grifo A veces con el tunder le grabamos bien macizo Nos ponemos bien gifos y el guiso ya se hizo Puro vele récord con Manuel Merino A mi no me la cuenta le he pegado hasta el foco De tanto fumarle me patina el coco A veces con el tunder le grabamos bien macizo Nos ponemos bien gifos y el guiso ya se hizo Puro vele récord con Manuel Merino Sobre perros venimos rifando Sobre locos venimos conectando Sobre raza venimos tumbando A los perros que andan ladrando La pinche dos diecisiete perros Sobre reynosa la maldosa 2018 ya se la saben ¿Quién va? ¿Quién más? Manuel Merino B.G. M.M.B.G. Sobre la de Juan Carmel Desde Reynosa Reynosa 2018 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 Gracias.